Misiones solamente puede ser construida desde la unidad, no de la uniformidad, no desde la unidad. Nosotros vamos a esta elección que se viene con listas corros que habrán escuchado. Eso quiere decir que el que quiera votar a Julano, porque votar a Julano no votas, a Montenegano no votas, a Montenegano voten a quien desparezca. El tema es consolidar lo que venimos bregando durante varios años, es el misionismo. Nadie de afuera, nadie, va a venir nunca más a decir lo que tenemos que hacer los misioneros, nadie. Nos queremos estar colgados a nadie. Que la gente vote con libertad a quien le parezca, pero que vote por nuestros diputados federales. Son diputados federales, responden por constitución al pueblo de la provincia de Misiones, no a ningún mandamás, con todo respeto, de afuera de Chimilay y también otro. Y creo que llegó la hora, y tengo una certeza, y te pongo como un compatiente, aunque sea un solitario, aunque sea un tijote. Para que los derechos de la provincia se respeten para siempre. Que nos tengamos paso para atrás, uno para adelante, otra vez recoceremos. Por eso es tan importante que se voten nuestros diputados. Ellos, además de que, yo les garantizo que los conocen, son personas bellísimas, buena gente, bien misioneras. Nos van a responder a los misioneros. ¡Gracias! ¡Gracias!